Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Gustavo? Yo te quiero hacer una pregunta, Gustavo. Existe un mercado de cervezas artesanales en la Argentina, ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en muchas cervezas que tienen que ver con la zona sur, ¿no es cierto? En el Bolsón, en Villa Langostura, en Patagonia en general, por ejemplo, entre otras, ¿no? ¿Cómo ves ese mercado en la Argentina? ¿Qué grado de madurez de profesionalismo tiene? ¿Cuán maduro está ese mercado de cervezas artesanales? No, el mercado todavía no llegó a la madurez. Y gran parte del que no haya llegado a la madurez tiene que ver con la falta de profesionalismo que hay en la industria de la cerveza artesanal, que va creciendo a medida que van pasando los años. Pero bueno, obviamente, como yo contaba que me inicié como cervecero casero, la mayoría de mis colegas se inician de la misma manera y cada uno tiene un grado de evolución técnica en la producción de su producto, depende de la evolución comercial que logre. Llega un momento que uno tiene que tomar la decisión de dejar de ser artesanal, entre comillas, para pasar a profesionalizar la producción y asegurar una calidad de producto al consumidor. Estamos en una etapa que todavía no logramos, creo que estamos recién en una etapa de crecimiento. ¿Y en tu visión cuál es el diferenciador que tu producto tiene? O sea, ¿cómo están diferenciándose de la competencia? ¿De la competencia con las cervezas industriales o dentro de las mismas artesanales? No, 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 me refiero dentro del mercado de cervezas artesanales. Dentro del mercado de cervezas artesanales, primero y principal es tratar de lograr una calidad homogénea, que cada una de las partidas salga de la misma manera para que el consumidor no se encuentre que de un lote a otro hay alguna diferencia, ¿sí? Principalmente de eso. Y después, todo lo que tiene que ver con la parte simbólica del producto, que es la parte de marketing y comercial, todos los productos artesanales están hechos con las mismas materias primas, son todas materias primas que compramos, todas en los mismos lugares. El proceso productivo puede variar, entonces poder tener un producto de buena calidad y uno de no tan buena calidad, pero después todo tiene que ver con el contexto donde uno mueva su propia marca. Gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta corta. ¿Ustedes tienen pensado indagar en el mercado para llegar al consumidor directo? Y si es así, ¿cómo hacer para pelear con un mercado tan copado por grandes marcas? Bueno, yo creo que en realidad para esta industria, para la cerveza artesanal, lo que hay que hacer es ir a buscar el mercado del consumidor directo. Yo estoy explorando, a partir de mi sitio de internet, estoy explorando la posibilidad de compra online, que si bien en este momento lo tengo, no lo tengo adherido a lo que es el sistema de tarjetas de crédito, por lo tanto muchas veces se pierden ventas, digamos, espontáneas, porque hay que cumplir todo un circuito de entrega. Pero sí, estamos explorando y creo que es el lugar a donde nosotros podemos competirle a la cerveza industrial en los puntos de venta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Le quería preguntar también relacionado a la última pregunta, que es, de alguna forma el consumo de cervezas artesanales en lugar de las cervezas masivas, tiene mucho que ver con un momento del consumidor de disfrutar cierto producto, que tiene un valor premium y obviamente paga por eso. ¿Están trabajando en conjunto con las otras cervecerías premium para trabajar y desarrollar este mercado desde la cultura, desde el conocer, el saber, hacia los consumidores finales? No, la pregunta tuya es buenísima, porque en realidad yo estoy tratando de incentivar a colegas a generar una asociatividad y poder evolucionar en conjunto en ayudarnos a construir el paladar del consumidor argentino de cervezas artesanales, pero no he logrado tener ese apoyo y, bueno, esperemos que más adelante el mercado, desde el punto de vista de la dirección de cada una de estas pequeñas empresas, se entienda que en realidad la asociatividad va a hacer que la categoría crezca. Perfecto, Gustavo, te invito entonces a, si te parece, escuchar alguna opinión que quiera hacerte algún miembro del jurado. Sí, me gustaría darte mi opinión. Es interesante lo que ustedes están haciendo, porque me parece que más que vender una cerveza, ustedes están tratando de vender una experiencia nueva, ¿no es cierto?, que es el posicionamiento de la cerveza como bebida premium, lo cual no está tan establecido. Habitualmente se entiende que la bebida gourmet por excelencia es el vino, no tanto quizás la cerveza. Es un error, por supuesto, ¿no es cierto?, no tiene que ser cerveza o vino. Cerveza y vino es mucho mejor. Pero, no, no, fuera de broma, es decir, la cerveza puede ser una bebida premium, una bebida gourmet, y creo que ustedes están justamente tratando, ¿no es cierto?, de imponer esa experiencia. Sin duda alguna lo han logrado en una buena medida, pero creo que el desafío que enfrentan ahora es justamente lo que un poquito estaba diciendo Matías, relaciones con la pregunta Matías, poder llegar, ¿no es cierto?, a un público más amplio directamente, es decir, hacer que esa experiencia gourmet alcance entonces, por lo tanto, al público directo. No creo que es la experiencia que enfrentan en el futuro. Sí, totalmente. De acuerdo, muchas gracias, Mario. Gustavo, permíteme que te haga entrega de un juego completo de la colección de Máster de Negocios que hemos editado desde Materia B junto con IECO, esperemos que te ayude en tu recorrido, y bueno, te invitamos a esperar el resultado de las deliberaciones del jurado respecto a tu participación. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, los espero después del corte para escuchar el testimonio del segundo participante de hoy.